ok ya estoy al aire creo que si dejaba ver al reloj bueno antes de ponerme al aire necesito hacer esto ojalá no estuviera haciendo nada indebido cuando cuando comenzó esto estaba tratando de enfocarme en juanes que es a la persona que vamos a reaccionar hoy de carolina del príncipe colombia pues ahí nació este señor juanes y pues fuerza colombiano sé que por ahí anda la situación un poco difícil pero fuerza para los colombianos este vídeo es para ustedes me han solicitado en esta ocasión donde era que estaba juanes con dancing in the dark me pregunto si tiene que ver algo con dancing in the dark de bruce sprinting no sé lo vamos a ver y reaccionar juanes entonces con mucho cariño gracias por haberla solicitado dice origen es mi homenaje a varios de los artistas y las canciones que me influenciaron antes de mi carrera como solista aquellas que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy de dónde vengo y hacia dónde voy con ustedes dancing in the dark ha de ser entonces un homenaje a bruce sprinting no sé vamos a ver despierto en la noche roto sin nada que decir y luego en la mañana ok vamos a empezar esto de nuevo sí porque esto ya vi que es un homenaje a bruce sprinting pero lo más interesante es que la música suena al estilo de credence y el vestuario que llevan ellos es el vestuario de los 70 si ustedes ven vídeos también de credence van a ver que se visten así mucho no estoy comparándolo ni con credence y con bruce sprinting solamente estoy diciendo lo que estoy viendo en el vídeo despierto en la noche roto sin nada que decir y luego en la mañana roto sin nada me siento igual no puedo seguir estoy tan cansado tan cansado y hastiado de mi a mi lado necesito algo más de ti no prende el fuego no prende el fuego sin voluntad deja el misterio y bailemos aquí en la oscuridad siempre las mismas señales la radio suena la radio suena en mi habitación me miro en el espejo quiero cambiar mi nombre mi corazón voy a ninguna parte estoy viviendo una miseria aquí tan solo quiero encontrarte para poder no prende el fuego no prende el fuego no prende el fuego sin voluntad deja tu ego y bailemos aquí en la oscuridad ok vamos a darle un chancecito que descanse lo vamos a dejar aquí un poco para atrás para cuando volvamos a esto para escuchar a ver que dice la gente que opina la gente que tienen en el cerebro en el pensamiento a veces están solamente enojados técnica de voz dice damn this is good o sea que esto está muy bueno car 6 increíble que versatilidad la de Juanes la gente ya está harta artistas vagos sin voz joel arias cuando una canción clásica resultó un fenómeno en su momento y más si se trata del jefe bruce princeton tratarla de igualar las insuperables esta versión está bellísima bellísima gustavo ruiz rojas eras esa era la clave para mantenerse vigente no pegarse al estúpido reggaeton no sé no sé por qué siento que ahora tengo una nueva canción favorita yo creo que esa canción la voy a escuchar un buen par de días que gran cover en verdad dice Andres Avila un excelente homenaje a la música hecha con sentido con mensajes el jefe bruce princeton dice robles robles juanes que haré paso uno se deja crecer el cabello paso dos ocurre la magia y siempre que juanes se deja el cabello largo algo magnífico ocurre vamos a terminar de escuchar de esta bellísima ese bellísimo cover de dancing in the dark por juanes y pues decía por acá que él hizo un álbum seguramente de covers o que hizo un homenaje no sé si hay más canciones si alguien sabe de más canciones de este homenaje a los a las cantantes y canciones que pues dieron eh y formaron lo que es Juanes lo que hicieron para que Juanes se inspirara para que Juanes se hiciera un músico ya para poder revivir no prende el fuego no prende el fuego sin voluntad deja tu juego y bailemos aquí en la oscuridad el tiempo nunca perdona parece broma no puedes huir el mundo se desmorona y yo sigo detrás de ti el ruido de las calles repite tu nombre sin parar dicen que amar quita el hambre que esperas si estás a punto de reaccionar sigo sin encontrarme escribiendo este libro que no tiene fin necesito buscarte dame una mirada que me haga sentir no prende el fuego si no hay fuerza de voluntad ni un hasta luego y bailemos aquí en la oscuridad no prende el fuego preocupado y sin claridad olvida el ego y bailemos aquí en la oscuridad y bailemos aquí en la oscuridad y bailemos aquí en la oscuridad y bailemos en la oscuridad y bailemos en la oscuridad Qué bonito, qué bonito les quedó este cover de Dancing in the Dark Bailando en la oscuridad a Juanes Primero, antes de irme de aquí, quiero saber de qué año es esta canción A ver si me encuentro algún detalle Se estrenó en abril 20 Oh, esto es casi nuevo entonces Vamos a ver Listen to Dancing in the Dark Mi favorita Juanes Mike Suscribo Juanes Estoy viendo a ver si hay un álbum dedicado a canciones antiguas Ojalá pues haga más Esto les quedó muy bonito a Juanes Felicitaciones Colombia Tienen por ahí un gran Un gran entretenedor Una gran banda en Juanes No sé ni qué estoy pensando Estoy pensando en qué bonito les quedó En la imagen del video Pues sí, realmente te lleva a los 70 Y muy seductivo Muy chill La musicalización Para ese Dancing in the Dark Me voy a dormir Me voy a dormir porque he trabajado mucho Pero qué bonito les quedó eso Ojalá les haya gustado La producción a ustedes también Y por favor déjenle un like Para que este video Y la música de Juanes Siga llegando a todo el mundo Fuerza Colombia ¿Ok? ¿De iguana? Les .